1976, Gijón, mitin de Felipe González. Allí estaba, lo ven, un joven Zapatero. 24 años después, el joven llega a la cima del poder en el Partido Socialista. Pero mi candidato era bono. Lo cual quiere decir que he perdido todas las primarias que se han producido en el partido. Así Zapatero y González comienzan a distanciarse. El nuevo líder ni pide consejo ni responde a las llamadas de Felipe. Él quiere distanciarse, pues lógico. Él necesita matar al padre para identificarse el mismo. Una vez Zapatero en el gobierno, las discrepancias aumentan. A Felipe no le gusta la deriva nacionalista de su partido. Creo que lo que se hizo y cómo se hizo en Cataluña se hizo mal, muy mal. Su opinión sobre la política territorial del gobierno y sobre el mismo Zapatero se hace patente en una conversación grabada. Esta conversación grabada, bueno, pues circuló un poquito dentro de algunos círculos del PSOE. Dijo exactamente esa frase. ¿Qué? Este hombre, pues, está loco, dijo, vamos. Este hombre sigue sus treces. El empecinamiento de Zapatero en negociar con ETA provoca la segunda gran fricción con Felipe González. Cuando la tregua se rompe, le pasa la factura. Probablemente solo ha trabajado con una hipótesis, que el proceso podía salir adelante y llegar a su fin. Y creo que en casi ninguna circunstancia se puede trabajar con una sola hipótesis. Esa es una crítica feroz. Está dicha con mucha dulzura, pero es una crítica feroz. Un gobernante no puede barajar solo la hipótesis de que todo sale bien, porque eso evidencia un alto grado de irresponsabilidad o de candor. Su posición era firme, clara y lo ha expresado en numerosas ocasiones. A ETA hay que dejarle claro que pierda toda esperanza, como en el infierno de Dante. Entonces desconfiaba un poco de que justamente por esta especie de, llamémoslo con comillas, oportunismo, Zapatero se fuera de la mano y que hiciera concesiones inadmisibles en una democracia. La ley de memoria histórica es el último proyecto de Zapatero. Volver a hablar de la guerra civil. González nunca lo hizo. Hay poquísimas de creación, si es que hay alguna, por ejemplo, contra Franco. Él es un personaje que dijo, bueno, esto ya ha pasado. Y su éxito arrollador que tuvo en el año 82, justamente, ahora hace 25 años, fue porque él conectó con la sociedad en su conjunto. Buscaba clarísimamente, desde posiciones de izquierda, un país en concordia. Quiso gobernar para un país que creciera en democracia unido. Yo creo que este planteamiento, o no le ha importado al presidente Zapatero, o importándole, que a lo mejor le ha importado, no lo ha entendido.